¡Ey! ¡Ah, lo que es! Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hace un momento me quiero robar acá Estoy llamando a 105 Hace rato Me dicen, ya, ya, el chulo está que se pasea por acá Si tú saco mi mano me roban al fondo Y me he bajado por ser la bronca Porque nadie se baja cuando le roban, por favor Acá lo he filmado yo, le filmo su cara Llamó a 105 Por favor, yo quiero denunciarlo Porque esta porquería se que le roba acá todos los días Por favor, llámelo para yo hablar con él Y lo busco por acá, porque por acá No matan con otro tanque, con su franela roja Hace la pinta de que están limpiendo el carro Porfa, pe Si, limpia el carro, menos más que justo me agarre Y sacó mi espi, bajé y lo encaré Yo no tengo miedo a nadie, jefe, pero igual, necesito apoyo, pe Todos los días, todos los días, jefe Porfa, pe Si nadie encara nada, compadre Toda la vida van a hacer esta huevada Estos concha de su madre, rateros y la concha de su madre Si, disculpe mi gente, pero la firme, pe Ya, mucho abuso ya A todos los famosos, ya Miran, pe Cobarde concha de su madre, miran, pe Miran, pe, no le pares balón a este ratero concha de su madre No le pares balón Ataca de roba, ataca de roba Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta, compadre Cierra la puerta Cierra, cierra el ratero concha de su madre que roba aca, pe Vaya, te vas a comer todos los funos que me roba aca Justo los vas a comer, vas a ver La verdad, me siento impotente, molesto Porque he llamado a Este incidente que he tenido con este delincuente Ha sido hace 20 minutos Ya Lo he tenido 15 minutos Ya, siguiéndolo a él y a su amigo A los dos ladrones, que se hacen la finta Que están con el trapo y todo Ya He llamado a 205 Si, ahorita vamos, ahorita vamos Y nada, como ven en el video anterior Le dije al patrullero Para que me traiga a un patrullero Y nada, 20 minutos y me voy Porque tampoco tengo que hacer Pero, de verdad Uno se siente impotente por estas cosas Porque No es posible, pe, te roban el celular Y no pasa nada acá Acá es tierra de nadie Mira, allá vienen dos más Dos chibolos más Que van a venir a robar Y los choros están por acá Ahorita yo me voy, vuelven acá Y siguen robando Y esto es de todos los días Todos los días roban Y acá no pasa nada Nadie dice nada Y si nadie se baja Yo le tengo que bajar solo Va a ser de la bronca Y si tienen cuchillos Si tienen fierro Perdí, pe Pero se fueron de peba Porque la firme Yo esas cosas no voy a permitir, pe Gracias a Dios saqué la mano Porque si no la sacaban Me quitaban el celular Y ahí sí perdía Porque son esos más rápidos Pero bueno Más este video es porque Acá La policía no existe, señores Tengo amigos policías Con todo respeto Pero lamentablemente hoy Quedó una vez más demostrado Que es por demás De verdad Estoy totalmente indignado Nada más Pero bueno ¿Qué se puede hacer? Pa' adelante Al menos no me quitaron nada Pero yo me imagino a toda esa gente Que le roban Totalmente indignante De verdad Bueno, seguí pa' adelante Y por favor Compartan esto Luego mandé el video Del delincuente Que me quiso robar Por favor Hasta que todos sepan Estas porquerías ¿Dónde? Si es en el estadio del cristal Acá en Caquetá Acá Ahí paran Ahí Acá Nadie dice nada Todos ven Se quedan callados Los heladeros La gente que chambea acá Toda la Toda la gente Una porquería Que hagan esto Es un asco de verdad Bueno, me quito Porque la firma no va a esperar Mira Y sigo hablando Y no viene No viene nadie Llamé dos veces al 105 Nada El patrullero me dijo que sí Nada Estoy de más De repente ahorita vienen Estos miserables Con su gente Y voy a perder peor Bueno, compartan nomás Y se acabó Un ratero con chasumare Míralo, míralo Míralo este ratero con chasumare El otro hijo de puta Del coño también Él está todo ¿Ves? Un ratero de mierda ¿Ves? Ves Una porquería Un cabrón con chasumare Te voy a seguir Te voy a tener loco Me llevas el pincho Te voy a tener ratero con chasumare Cierre su ventana este ratero de mierda está cargando celulares Cierre, te voy a seguir, te voy a seguir, me lleva el pincho Todos se cagan de miedo por eso que estos cochesumbares siguen robando Nadie dice ni mierda Cierre mentido, va a estar con los pecheros, matrimon Ratero, le gusta acá robar, acá en el Estado Nacional Acá le gusta robar a este cochesumbare Ahí, mírenlo ahí No ha querido robar de nada, hasta acá en la ventana Y ni un puto patrullero acá con chesumbare para ponerle su denuncia a este cochesumbare De la que paga robando acá Dicenme lo que tienes me lo voy a llevar tu bolsillo Ya, o tú debes tener plata, huevón Ratero, no le paga, no le doy nada, le pinta, mamá, finta es Cierre su ventana que está robando este cochesumbare Lo voy a firmar, lo voy a hacer famoso ahora Este ratero de mierda No ha querido robar, no ha querido robar, no? Ahora ve, vas a ver, huevón A todos le roban, no? Ya Sí, huevón Parao le da plata todavía